Entrevistas Estamos comunicados con el abogado, jurista, profesor de Derecho Penal y defensor de presos políticos y víctimas de la persecución judicial a opositores aquí en la Argentina, el doctor Maximiliano Rusconi. Rusconi, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien, bueno, como decíamos en la introducción, la intención era hablar un poco a partir de estas novedades, estos nuevos debates que han surgido en torno a este hechos vínculos del poder político con el poder judicial en los últimos tiempos de Macri, ¿qué novedades pueden implicar estas informaciones en relación al proyecto suyo para una revisión judicial de las causas llamadas del Lofer? Bueno, yo, a ver, lo primero que hay que tener claro es que se trata de un escándalo de una magnitud o cada vez se vista, ¿no? Totalmente, porque yo siempre aclaro y es importante tenerlo en cuenta, no es que esto nos demuestra el Lofer, no, el Lofer se quedó absolutamente demostrado con decisiones totalmente con doble varas, arbitrarias, selectivas, discriminadoras, dirigidas a encarcelar masivamente opositores, este, una, una, de un poder judicial que se, este, que se acomodó incluso en los tiempos de las decisiones, en la escenografía de las detenciones, se acomodó a las necesidades políticas de un gobierno que mientras tanto se estaban endeudando, este, sin parar, ¿no? Ajá. Todavía hoy en Argentina son presos políticos, ¿no? Claro, no hay que olvidarse que uno puede arrancarse las vestiduras, enojarse, este, angustiarse, pero yo cada día que me levanto sé que un defendido mismo, este, está cumpliendo una, una pena injusta, ¿no? Por una, por una, por una, por una, por una causa que, 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 que se produjo una tragedia, se produjo solo porque el motoma no frenó el tren, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro. Entonces, en ese contexto, ahora, ¿qué es lo que demuestra, sí, este dictado de visitas que va circulando? Primero, eh, primero demuestra una cosa muy preocupante, eh, y es que, hay que recordar que, en enero de 2018, Poder Ciudadano, le pidió al Poder Ejecutivo que, eh, Poder Ciudadano, una organización... Vinculada al matrimonio, sí, 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 claro, o sea, bueno, hay que recordar que de ahí salió la nueva abogada de la Odeanón, ¿no? Ajá, claro. Eh, pero digo, eh, esto lo aclaro porque, eh, el, si es malo, el gobierno a, a Poder Ciudadano, le envió la, la información, eh, fraudulenta, ¿no? Se está echando, sin incorporar datos, que hoy los conocemos, que son justo los datos más polémicos, ¿no? No puede ser difícil visitarles visitando al presidente. Eh, lo que demuestra, digo, es esto, damos, esta construcción de la información falsa por parte del gobierno, que en cualquier país sería eso solo, ya sería un escándalo inigualable. Y lo que demuestra es, eh, bueno, un sometimiento antes desconocido de los jueces y fiscales que, eh, eran, eran tan, tan valientes para encarcelar exfuncionarios, y, y tan, y tan pobres, tan sometidos para ir a visitar al presidente en, en su propio lugar de presidencia, ¿no? Algo, este, que, que no importa nada la excusa que pongan, ¿no? Sí, claro. O para discutir, eh, Borinqui con el presidente, discutir la reforma del Código Penal. Si no me decían algo, si no he hecho reforma, ni, ni sabe lo que es del Código Penal. Entonces, la verdad es que si uno se pone, lo que genera mucha indignación es que ahora está claro, mucho más claro todavía, que no había ninguna posibilidad de que nosotros ganáramos como defensores, como organismos de derechos humanos, cuando gritábamos, pataleábamos, presentábamos, decíamos que las cosas eran nulas, que no podían ser lo que estaba sucediendo, y nos rechazaban y nos engañaban sistemáticamente los recursos. Bueno, ahora entendemos lo que estaba pasando. Había una posibilidad entre esos jueces y el Poder Ejecutivo antes de conocida. Digamos, yo creo que, y hay que ver si encontramos similitud al comportamiento de los jueces en la época de la dictadura. A ver, yo creo que han tenido las consecuencias de esta situación anterior, nos han dejado una cicatriz social difícilmente igualable, pero yo no sé si los jueces en ese momento eran un poco más independientes de lo que fueron ahora. Entonces, nada, hacia el futuro, eso tiene que renovar, espero que para los del otro lado, los que negaban la idea del Lofer, los que intentaban decir que esta era una estrategia de impunidad de algunos locos o de algunos que se querían beneficiar con estas propuestas. Bueno, me parece que ahora, o sea, insisto, si hubieran tenido los ojos más abiertos y los corazones más abiertos, se tendría que haber confirmado que había Lofer sin necesidad de esto. Pero ahora, ¿qué van a decir? O sea, ahora, ¿qué van a decir? Cuando ven que estos jueces... El problema no es que incluso a veces sea grave, pero no es solo que visiten al presidente. No, hay un artículo de Raúl Zafaroni, fantástico, que se llama Contextos, ¿no? Entonces, el presidente dice, a ver, el problema no es, aunque ya es un problema, esto lo digo yo, pero no es totalmente la idea de que se visite al presidente. El problema es que los jueces que visitaban, y esto lo advergo yo, pareciera que al presidente le gustaba jugar al palco con los jueces más hostiles. Claro, o sea, debe ser que juega al mejor, también todavía no es como redario, o mejor revés, qué sé yo, o el espacio de Bolívar, que es buenísimo, porque le gustaba jugar con los más hostiles. Claro, claro. Entonces, en este sentido, me parece que se trata de jueces que tenían que resolver sobre la libertad de exfuncionarios, que tenían que tomar resoluciones que al otro día, incluso un día antes, estaban ya en la etapa de los multimedios. Entonces, lo que ha sucedido además es, y lo que demuestra, es un grado obsceno de impuridad, ¿no? Sí, lo corro a penitas, no del tema, sino a penitas del enfoque. ¿Usted considera que esto podría permitir hacer más público un debate sobre el tema de reforma judicial, sobre el tema de designación de los jueces? Nos decía Eduardo Barcesat, hace algunos días, que recuperar la consigna del Estado de Derecho para el Pueblo es revolucionaria. Democratizar el Poder Judicial, porque sabemos que la justicia es otra cosa. ¿Puede ser una consigna popular de avance en este marco? Sí, sí, yo creo que absolutamente, ¿no? Tenemos que... Pero incluso, a ver, dentro, yo creo que en este sentido, yo no sé si es un mensaje un poquitín más optimista, pero creo que es verdadero, hay un montón de jueces, fictales, defensores oficiales, algunos están en mi casa, pero digamos, gente valiosa, trabajadora, valiente, que no se deja llevar por las tendencias del poder, que cumple su trabajo con un compromiso increíble, defensores oficiales que visitan sistemáticamente a sus defendidos en las unidades penitenciarias, con COVID, sin COVID, están ahí arreglando su vida y trabajando para la contención y que no sirven derechos humanos. Entonces, esos jueces, esos jueces que dan su vida al sistema judicial, y hay muchos, o sea, no, no, a ver, no creamos que el modelo volarío se ha expandido totalmente, no, no, son algunos que tienen mucho poder. Entonces, esos jueces son los primeros, que estoy seguro que si son convocados, van a llevar ideas, a participar en la transformación, están deseosos de que la sociedad valore su trabajo, que es un trabajo muy valiente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cosa que digo es, hay que empezar a trabajar en lo que vos llamabas muy bien una democratización del sistema judicial, esa reforma no puede esperar la decisión de los jueces, o sea, no puede, digamos, detenerse hasta que los jueces estén de acuerdo, pero tampoco puede hacerse sin la convocatoria de jueces y fiscales que son absolutamente valiosos, y que posiblemente algunos de ellos, la mayoría quizás, no están en ese edificio, como opinan. Bueno, digamos, hay un montón de, incluso de alto rango, gente que ha trabajado, y que no, no es escuchada, ¿no? Entonces, me parece que hay que convocar esa gente, hay que volver, yo me acuerdo, estaba yo con Alberto Inga en la década del 90 en Guatemala, y un día me piden tener una conferencia sobre el uso alternativo del derecho a un punto de BNG, y yo ni sabía lo que era decir, yo no sé nada de este Luz, qué sé yo, qué es el uso alternativo del derecho, algo que además se puso a estudiar, que significaba, e intentaba, digamos, a estos organismos que desconfiaban, incluso algunos me cuidaban como los originarios, que sentían que el derecho era un modo de polonizar desde una cultura totalmente occidentalizada, digamos, bueno, yo les decía, no, bueno, piensen que el derecho puede ser una herramienta de liberación, de protección de los derechos humanos, y eso es el título de ese momento, de la década del 90, el uso alternativo, bueno, hoy creo que el uso alternativo es el uso principal, el derecho tiene que ser solo un camino para frenar la opresión, para mejorar la transparencia, para construir a un modelo más igualitario, para defender a los vulnerables, el derecho, si no, por esa función, y bueno, a ver, yo aún he decidido mal mi carrera, digamos. Ha sido muy claro, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Aligar Mi Amor, Maximiliano Rusconi, jurista, abogado, profesor de Derecho Penal, y defensor de presos políticos, gracias por estas palabras. Hombre, el derecho you love there. Hombre, el derecho談 lo que tenemos aquí. Hombre, la aggressivelynd Nawab, la proceduralidad del cuidado, El derecho hay Sharpe.